De esta manera damos inicio al conversatorio por parte del comandante presidente Hugo Chávez. Conversatorio. Bueno, gracias compañero. Bueno, de nuevo les ratifico nuestro saludo. Está de cumpleaños Simón Bolívar. ¡Viva Bolívar! ¡Viva Bolívar! Bolívar en verdad, y estamos de júbilo en Venezuela, y no solo en Venezuela, en todos los países de la América Latina, del Caribe y más allá. Porque en verdad Bolívar fue, es y será uno de los más grandes gigantes de la humanidad. Un verdadero gigante de la causa humana, de la lucha humana. Lo mejor de lo mejor de la especie humana. El Che Guevara decía, el revolucionario se ubica en el escalón más alto de la especie humana. Cual Cristo, cual Cristo. Así vivió, así luchó, y así murió físicamente Bolívar. Pero hoy, Bolívar, decía el grande guatemalteco, Miguel Ángel Asturias. Miguel Ángel Asturias. Bolívar es la lucha que no termina. También pudiéramos parafrasearlo y decir, Bolívar es el parto que no termina. Bolívar nace, así lo creo, todos los días, en nosotros mismos, en su pueblo, en estos niños, en estas niñas, en los maizales, en el retoño de las plantas, en la lucha por la vida, en la lucha por la justicia social. Ahí Bolívar nace y renace. Por eso decía, parafraseando a Miguel Ángel Asturias, la lucha que nunca termina. El parto, el nacimiento, que nunca termina. La patria, la patria, la patria Bolívar. También decía Pablo Neruda. Ahora que hemos presentado, este es su rostro. Este es su rostro. Será el instinto histórico, genético, que uno lleva, como patriota, como hijos de Bolívar que somos. Lo que produjo Elías, tú recordabas, querido vicepresidente, felicitaciones, querido compañero, y a toda la comisión presidencial, y a todos ustedes, muchachos, muchachas, compatriotas, quienes se dedicaron y se han dedicado con esmero, con un altísimo sentido de responsabilidad, de profesionalismo, en todo este proceso que ya Elías nos describía, de ya más de dos años. Y está abierto el camino, ¿verdad? Ahora, Elías nos hacía un resumen de ese proceso, pero yo recuerdo aquella madrugada, cuando tú me dijiste, bueno, estamos listos para recibirlo, y yo fui allá al panteón, fui con una de mis hijas, y no sé por qué, aun cuando yo era uno de los que tenía dudas, de tanto leer y buscar, me entró un día la duda, pues, una duda que era como una angustia permanente, y cada vez que iba al panteón a rendir honores, no de presidente, mucho antes, de oficial, en filas, y luego de comandante en jefe y presidente, pues yo siempre me llegaba la duda, me asaltaba la duda, ¿serán tus restos, padre, los que están allí de verdad? Pero cuando vi aquel, aquella especie, yo lo vi como un niño, a mí ese me pareció, fue un niño, yo vi el esqueleto allí, y no sé por qué, doctora Morales, yo dije, sí, eres, no sé, sería la llamarada que sintió Elías, y que sentimos. Como lo dice el poeta Andrés Eloy, cuando se abra algún día esa urna de plomo, que no sé, no quisieron abrirla, allá en el 47 fue, porque apareció un cráneo por allí, y hubo un gran debate, que fue a la Asamblea Constituyente, y era Andrés Eloy Blanco el presidente de la Asamblea Constituyente. Pero las élites políticas, adecas y copellanas, se opusieron, los líderes principales se opusieron, no se aprobó en la Asamblea Constituyente la propuesta de abrir la urna de plomo, para verificar si había cráneo allí, de quién era ese cráneo, que consiguió un eminente médico venezolano, cuyo nombre ahora mismo no recuerdo, ustedes deben recordarlo, el doctor Pepe Izquierdo, quien fue un eminente y muy respetado científico, médico, investigador, él consiguió en la catedral de Caracas, ese cráneo, y él afirmaba que era el de Bolívar. Después yo no sé qué se hizo ese cráneo, yo empecé a buscar huellas de ese cráneo, y no me he podido conseguir, más allá, porque lo pusieron ahí en la Asamblea Constituyente, y estuvo expuesto, y un gran debate. Luego, vimos la llamarada, sentimos la llamarada, Andrés Eloy dice, en algún discurso, que cuando algún día se abra esa urna de plomo, podremos ver, o podrán ver, unos ojos, hablándonos desde el fondo de aquellas concavidades. Y así fue, más o menos, lo que uno sintió. Y ustedes que lo vieron, y que con un respeto sagrado, estoy seguro, hicieron lo que yo no hice, manipular, ¿no? Llevar, traer, fotografiar, escanear. Una tarea de hijos, ¿verdad? Estoy seguro que lo hicieron ustedes con un amor sublime, y que nunca en sus vidas olvidarán esta experiencia, y se la transmitirán a sus hijos, a sus hijas, y de ahí, a sus descendientes. Bueno, esto forma parte, sin duda, de la resurrección de Bolívar, así como Lázaro, cuando llegó Jesús y le dijo, levántate Lázaro y anda. Aquí llegó, bueno, fue un Jesús colectivo, un Jesús hecho pueblo, y le dijo a Bolívar, levántate Lázaro Bolívar, y anda que te necesitamos, vente con nosotros, eh, a la vida. Y Bolívar hoy vive, vive. Aquí un grupo de intelectuales, historiadores, de varios países, están por allá, regados, por allá creo que llegó Fernando Buenavad, que lo vi anoche en la hojilla, esta tarde ustedes, yo me he dormido, ustedes seguían hablando ahí, tú y Mario Silva, ¿no? Bienvenidos, historiadores del ALBA, Carmen Borges, es un evento anual, ¿no, Carmen? ¿Verdad? Calzadilla, de distintos países, por ahí estaba la lista, ¿quién la tiene? Por favor, tengo tantos papeles aquí. Ahora, les doy la bienvenida, y gracias por reunirse en Caracas, además, en esta fecha, en esta fecha, y es un buen regalo para el padre Bolívar, eh, historiadores, escrutadores de historia, y la historia, yo quiero insistir en esto, porque hay una, hay una permanente agresión contra la historia, de las filas burguesas, agredir a la historia, es como agredir, Miguel, la matemática, ahí está el niño genio, ese niño tiene, ¿cuántos estanones que tiene? ¿Ah? ¿Marían? No, él no. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Marían? ¡Epa! Miguel tiene 13 años, y tiene un coeficiente intelectual de 140. 140, el coeficiente intelectual. Pero hay que hacer una acotación, que el coeficiente intelectual no es suficiente, para valorar una inteligencia sobresoliente, sobredotada, sobredotada, excepcional, genial, excelente. Muchas gracias, Marían, Miguel, y los niños y niñas que están ahí, que terminaron su año escolar, felicitaciones a los millones de niños y niñas, que han terminado su año escolar, y ya están de vacaciones, a disfrutar las vacaciones, pues. Bueno, entonces, hay algunos sectores, de la llamada intelectualidad burguesa, que tienen una agresión permanente contra la historia. La historia, compatriotas, no son hechos del pasado. No, no, eso pudiéramos, pudiéramos decir que esa es la historiografía. La historia, al mismo Bolívar lo dijo un día a su manera, porque era, era un gran filósofo también Bolívar, un gran pensador, un poeta sin límite, un soñador, un Quijote. Si el Quijote hubiese tenido descendencia, alguien escribió, es Bolívar su hijo, hubiese sido Bolívar su hijo, el Quijote. Entonces, un día lo dijo Bolívar, lo escribió, está escrito por ahí en su archivo, que ahora está totalmente digitalizado, no calzadilla, eh, y lo vamos a presentar hoy, hoy vamos a presentar y a abrir, al mundo el archivo digitalizado del padre Bolívar. Está escrito por ahí, en alguna de sus miles y miles de cartas, documentos, etcétera, discursos, que quedaron escritos. La historia, dijo, la historia, es un inmenso vientre, que contiene, esto, esto sí es textual, porque me lo aprendí así, hace muchos años. La historia es un inmenso vientre, que contiene más esperanzas, que sucesos pasados, y los acontecimientos futuros, deben ser superiores, a los pretéritos. Eso lo dijo tal cual, lo escribió Simón Bolívar. Y mucho más acá, el filósofo, aquel filósofo Heidegger, quien pensó mucho en el tiempo, ¿no? Y en el pasado, en el presente, en el futuro, un poco como Nietzsche, Heidegger lo dijo de esta manera, no hay nada, nada, más cargado de futuro, que el gran punto inicial, allá atrás. No hay nada más cargado de futuro, que el pasado, pues. Y es cierto. Ahora, hay algunos que tirotean la historia, francotiradores, agreden, bueno, la ciencia histórica, una agresión permanente, porque no les conviene, que se conozca la verdad, de la ciencia histórica, porque la ciencia histórica, o más bien, el conocimiento de la verdad, a través del estudio de la ciencia, de la historia, como una ciencia, es, es un hecho, subversivo, subvierte, cuando uno descubre, la verdad histórica, uno se estremece, cuando comienza a descubrirla, aunque sea, bueno, una pequeña parte, yo me recuerdo de teniente, en la escuela militar, instructor de algunos, como el señor presidente, de la asamblea nacional, era cadete en ese tiempo, o el mayor, el general en jefe, Rangel Silva, que está por allá, bien, y una de mis materias preferidas, era la historia, para estudiarla, y también para, como instructor, pues, pero uno lo que se era aprender, en vez de enseñar, aprender junto con ellos, en el aula, en la investigación, yo me di cuenta, descubrí en un documento, que a Bolívar, lo expulsaron de Venezuela, y yo vine a descubrirlo, cuando era teniente, ya, a los 25, 26, me dio una indignación, pero una indignación, incluso saber, que querían fusilarlo aquí, y que el general Páez, dijo, no, yo lo prefiero en el exilio, no se atrevió Páez, a fusilar a Bolívar, y después uno se fue, metiendo más a fondo, Dios mío, pero qué pasó aquí, y descubriendo la verdad, el mariscal Sucre, fue enviado por Bolívar, en 1830, a dialogar con Páez, para tratar de, de salvar la unidad, de la patria grande, prohibieron desde Caracas, que el mariscal Sucre, pasara de San Cristóbal, a riesgo, bueno, si da un paso más, fuego contra él, Sucre, que no era ningún cobarde, como sabemos, le escribió a Bolívar, quien estaba en Bogotá, y le dice, yo me regreso, porque no quiero más sangre, entre hermanos, a los pocos meses, él mismo estaba, derramando su sangre, ¿eh?, cual Abel, el Abel de Colombia, allá en Berruecos, ¡ay, balazo!, asesinado cobardemente, en la selva, de Berruecos, y luego, todo ese proceso, que llevó a Santa Marta, al padre Bolívar, desde hace años, yo tengo, aquí en el alma, la certeza, de que Bolívar no murió, como nos lo cuentan, en los libros, de historia oficial, y estas investigaciones, que ustedes, están adelantando, con ayuda, incluso de, universidades, e investigadores, muy prestigiosos, allá en Gran Bretaña, por ejemplo, yo me leí, todos los informes, un resumen pues, incluso del doctor, inglés, ¿cómo se llama?, ajá, ¿eh?, un eminente investigador, por aquí están los informes, no hay, y mire que, se investigó aquí, en el IBIC, se investigó, ahí en, CICPC, se investigó, allá en Londres, no hay, ningún rastro, de tuberculosis, en estos restos evaluados, yo lo saqué, doctor, sabe, por, una simple deducción, mi mamá vieja, mi abuela Rosa, quien me crió, murió de tuberculosis, y mi pobre viejita, el último año de vida, ella no podía ni caminar, si apenas podía respirar, y así se fue apagando, se fue apagando, se fue apagando, y se fue, Bolívar, tres meses antes, de su muerte, estaba en Cartagena, despachando, reuniéndose, había cruzado, en esos últimos meses, en invierno, julio, agosto, septiembre, octubre, porque el invierno aquí, es igual que el de Nueva Granada, el de Colombia, torrenciales, lluvias, a caballo, desde Bogotá, donde renunció al gobierno, renunció, y se fue, y dejó a Rafael Urdaneta, como presidente encargado, Bolívar, se abrió, así lo creo, en guerra, en esos meses de agosto, julio, agosto, y septiembre, Bolívar, escribió, no sé cuántas cartas, están ahí, están ahí, ahora digitalizadas, no es que yo las estoy inventando, están ahí, solo que yo las he venido leyendo, por miles, en estos años, tratando de hurgar, en el enigma, porque es un poderoso, un grandísimo enigma, lo que quedó sepultado allí, ¿eh? Bolívar le escribía, a un grupo de generales, desplácense hasta Cúcuta, y recojan tantos pesos, que harán falta para la logística, y la alimentación, y recojan, y reúnan, tres mil soldados, y busquen armas, que yo me voy por Maracaibo, él iba hacia Maracaibo, está escrito, y en la última carta, que él escribe, en Cartagena, 18 de septiembre, de 1830, tres meses, casi exactos, antes de su muerte, antes del día de su muerte, él le escribe, al general Urdaneta, yo estaba leyendo parte de esa carta, antier domingo allá, en el Zulia, hay una frase ahí, que llama la atención poderosamente, él le dice a Urdaneta, porque Urdaneta, presidente encargado, le manda a emisarios, que regrese, que regrese, le manda cartas, y él oyó los emisarios, se reúne, oye, lee documentos, con no sé cuántas firmas, y le responde a Urdaneta, y le dice, he oído, y he tratado, de dejarme convencer, pero no, no, no me convenzo, yo no tengo nada que hacer, en esa administración, usted sigue al frente, le dice, usted tiene todos los méritos, y la experiencia, para seguir al frente del gobierno, yo apoyaré a su gobierno, como ciudadano, y como soldado, y le agrega, le diré algo más, esta patria, se ha disuelto, y habrá que, reunirla de nuevo, por las armas, primero es existir, que modificar, le dice a lo cartesiano, como Descartes, pienso, luego existo, primero es existir, yo existo, luego modifico, la patria no existe, que se va a gobernar esta patria, habrá que reunirla de nuevo, por las armas, yo me ofrezco, 18 de septiembre, yo me ofrezco, para esa empresa, que es la más difícil, así nadie me acusará, de egoísta, suyo, Bolívar, él andaba desplegado, en batalla, y de repente, en octubre, él sale a Turbaco, y la primera carta, que hay donde se dice algo, de que se siente mal, es en Turbaco, un pueblito cerca de Cartagena, pero él se estaba moviendo, hacia Río Hacha, y había una avanzada, de tropas bolivarianas, combatiendo, contra Pedro Carujo, en Río Hacha, y él mandaba cartas, y recibía cartas, y él quería llegar, era Río Hacha, Maracaibo, y por ahí comenzar, la reconquista de la patria, porque además, había generales, aquí en Venezuela, que estaban listos, esperando solo, que él retornara, para levantarse contra Páez, uno de ellos, era Santiago Mariño, el libertador de Oriente, con muchas tropas, que tenían allá, pero esperaban al jefe, esperaban al líder, no pudo llegar, de repente, está enfermo, está enfermo, mareos, vómitos, todo lo que tú explicabas, doctora, y hay un, algún, creo que, cónsul, o viajero inglés, que vio, cuando a Bolívar, lo bajan, en silla de manos, de un carruaje, en Santa Marta, cuando llegó a Santa Marta, y él escribe, y dice, este es un cadáver viviente, estaba muriéndose ya, hay dudas, incluso, yo he leído, documentos, donde se, se señala, una serie de dudas, acerca de, de la calidad profesional, del doctor Reverén, algunos, incluso, historiadores, señalan, que no era médico, que había sido, como un enfermero, con todo el respeto, a los enfermeros, por supuesto, que era una profesión, y bueno, por cierto, Reverén, a los pocos años, se suicidó, en París, y dejó una carta, que hay que leerla, hay que leerla, acusando, a Francisco, de Paula Santander, de sus desgracias, y habrá que investigar, incluso, le dije a Lía, investigadores, historiadores, ustedes historiadores, ¿cuál fue el destino, de los que acompañaron, a Bolívar, hasta el último momento? ¿Quién era el dueño, de San Pedro Alejandrino? Joaquín de Mier, había sido, era español, había sido militar, español, Mariano Montilla, Mariano Montilla, después terminó siendo, ministro de guerra, de José Antonio Páez, y muy rico, hace pocas horas, se está hablando, de un, sobrino octavo, de Bolívar, bueno, anoche, anoche, Mario Silva, y con la colaboración, como se llama, de Buenavad, presentaron, otro árbol, genealógico, ¿no? pero un sobrino octavo, de Bolívar, ahora, habría que decir, que el sobrino primero, de Bolívar, fíjense la línea, de los sobrinos de Bolívar, se llamaba, Fernando Bolívar, y sería bueno, leer las cartas, que Simón Bolívar, le escribe a su sobrino primero, no al octavo, porque no lo conoció, conoció al primero, el sobrino primero, de Bolívar, era un, era un joven, muy, de muy mala conducta, y Bolívar lo reprime, y le escribe, no te da pena, que estos llaneros, que eran incultos, ahora brillan, y tú, hijo de mi hermano, y no sé qué más, mira cómo andas, en Bogotá, le gustaba mucho jugar, el dinero, el licor, etcétera, estudió varios años, en Estados Unidos, y regresó a Bogotá, pero hecho nada, luego Bolívar lo recoge, pero en las investigaciones, Buenavad, de aquella noche, del atentado septembrino, en Bogotá, tráeme la caja, por favor, le voy a mostrar, algo también, que es muy importante, que me llegó, como una donación, pero no para mí, para la República, yo me imagino, que con esta pistola, fue que salió, Manuel Azán, a defender a Bolívar, el 28 de septiembre, porque estas dos pistolas, estas dos pistolas, pertenecieron a Bolívar, y a Manuela, y por esas cosas de la vida, llegaron a mis manos, por ahí tengo la carta, de un compatriota, llamado, Ruperti, quien, Wilmer Ruperti, él me pidió, que yo hiciera público esto, y cumplo, estas no son para mí, por supuesto, él las adquirió, en una subasta, en Nueva York, hace pocos años, creo que fue 2004, y las tenía, y decidió donarlas, a la República, a la República, pistola, bueno, ahí está la historia, seguramente, adquirida, por el joven Bolívar, en Europa, por allá, cuando, pasó aquellos años, de 1804, Carmen, ¿no? Sí, cuando conoció, a Fanny Dubilar, e hizo vida, pública y política, casi que lo expulsan, de Francia, al joven Bolívar, por emitir, conceptos muy duros, contra Napoleón, ya cuando Napoleón, había asumido la dictadura, y traicionando el espíritu, de la revolución francesa, Bolívar, el joven muy rico que era, en una carta, que le manda a él, apenas de 22 años, recién cumplido, al viejo coronel, Tristán, peruano, y le dice, usted verá, coronel, yo solo soy un, un triste rico, un triste rico, mi vida no vale nada, él andaba, buscando el camino, y lo consiguió, en Europa, la revolución, él compró estas pistolas, según dice, la, la reseña histórica, solo Napoleón, o sea, el que fabricó estas pistolas, creo que fabricó, tres juegos nada más, en plata y en oro, y un juego, habría pertenecido, a Napoleón Bonaparte, otro a Simón Bolívar, y un tercero, no recuerdo a quién, a lo mejor, al sobrino octavo, ¿verdad? Pero bueno, el sobrino primero, el sobrino primero, ahí está escrito, no lo estoy inventando, sobrino primero, que se llamaba, Fernando Bolívar, tuvo una actitud muy extraña, en las investigaciones surgió, la noche del atentado, septembrino, del 25 de septiembre, fue, de 1828, cuando casi matan a Bolívar, en Bogotá, salió Manuela, con una pistola, digo yo que a lo mejor, fue con una de estas, porque las tenía Manuela, y después Manuela, se las dona, por instrucciones de Bolívar, a un caballero inglés, y por ahí viene la historia, de estas pistolas, que aparecieron ahora, porque cuando Bolívar se va, se las deja a Manuela, con muchas de sus cosas personales, en Bogotá, y luego él, para agradecerle, a un caballero inglés, cuyo nombre está por aquí, grabado en esta placa, que tiene casi 200 años, y es una llamarada también, y hay una firma de Manuela, hermosísima, donde ella, ella firma, y coloca la M, como un corazón, y una S, sería bueno, hasta pasarla ahí, escalona, en una, no, a ver, es como un corazón, con una S, pero el corazón, es la M de Manuela, ¿eh? Entonces ella, cumpliendo instrucciones de Bolívar, quien estaba por allá, en Cartagena, le dona estas armas, a un caballero inglés, bien, pero la actitud del sobrino primero, quedó muy cuestionada, su conducta, pues la noche esa de septiembre, mataron a Fergunso, hirieron a otro edecán, y él, desapareció, de la escena, lo menos que fue, dice algún historiador, fue un cobarde, porque se metió en un cuarto, y salió, fue después, que pasó todo, y acompañó a Bolívar, hasta Santa Marta, pero al poquito tiempo, estaba aquí en Caracas, y escribió una biografía, no de su tío, el gigante, sino escribió una biografía, muy, muy complaciente, de José Antonio Páez, quien, a pesar de la gloria, de las queceras, del Yagual, de Mocurita, y del campo de Carabobo, sin embargo, terminó, hundiéndose, en la ciénaga de la tradición, y lo usó la burguesía, contra el proyecto bolivariano, y como yo siempre lo he dicho, admiro a Páez, como soldado, pero jamás como político, le entregó el poder, a la oligarquía, la oligarquía conservadora, y los esclavos, siguieron siendo esclavos, y él mismo, se hizo dueño, de grandes haciendas, y de muchos esclavos, y cuando José Tadeo Monaga, decretó la liberación, de los esclavos, la libertad de los esclavos, él se negó, hasta que no le pagaran, hasta el último centavo, del último esclavo, imagínate, hasta hace poco, nosotros rescatamos, San Pablo Paeño, en la sabana, el cajón de Apure, una de las tantas propiedades, que tuvo, aquel, quien nació pata en el suelo, en Curpa, y terminó, muy, muy enriquecido, con muchas riquezas, pero le entregó Venezuela, a la burguesía criolla, y comenzó a entregarla, al imperialismo, cuando Pae, echado de aquí por fin, después de tantas guerras, porque él se fue a enfrentar, a su pueblo, su pueblo se alzó contra él, el que había sido su pueblo, los llaneros se alzaron contra Pae, y muchos otros, Mariño, los farfán en Apure, y luego por fin, Zamora, y lo derrotan, y es hecho preso, y expulsado, después desembarcó otra vez, y volvió a la guerra, era un guerrero sin duda, José Antonio Pae, pero al final, ya cansado y anciano, se va, y donde, a donde fue, a Nueva York, allá le rindieron honores, honores, tropas de caballería norteamericanas, le rinden honores a Pae, eso está registrado, en grabados de la época, y allá murió, anciano, pero escribió sus memorias, y en una de sus últimas páginas dice, yo José Antonio Pae, general en jefe, de los libertadores de Venezuela, nacido en Curpa, provincia de Varinas, declaro que hubiese sido, hubiese preferido morir, en un campo de batalla, a lo mejor en Carabobo, al lado del negro primero, ¿ve? solo que luego la burguesía venezolana, se encargó de, como sea, de lavarle el rostro al centauro, y así vino por la historia, y hoy le respetamos, pero la verdad es la verdad, con la verdad, ni ofendo, ni temo, dijo aquel grande, y es la verdad, no podemos dejarnos chantajear, o seguirnos, o permitir que nos sigan chantajeando, los engañadores de oficio, los engañadores de toda la historia, y de todas las horas, bueno, entonces, hablaba del, de Bolívar, de su, de su vida hoy, el Bolívar, la lucha que nunca termina, que nunca cesa, el Bolívar de Neruda, el Bolívar de Neruda, y el canto a Bolívar, que maravilla, que maravilla, Padre nuestro que estás en la tierra, en el agua, en el aire, de toda nuestra extensa latitud silenciosa, todo lleva tu nombre, Padre, en nuestra morada, pudiéramos decir, todo lleva tu rostro, Padre, en nuestra morada, tu apellido, la caña levanta la dulzura, el estaño Bolívar, tiene un fulgor Bolívar, el pájaro Bolívar, sobre el volcán Bolívar, la patata, el salitre, las sombras especiales, y por ahí se va Neruda, tu herencia fueron ríos, llanuras, campanarios, tu herencia es el pan nuestro de cada día, Padre, y al final, al final, es sublime Neruda, cuando dice, pero hacia la esperanza nos conduce tu sombra, pudiéramos decir, tu rostro, hacia la esperanza nos conduce tu rostro, el laurel, y la luz de tu ejército rojo, a través de la noche de América, con tu mirada, mira, tus ojos, que vigilan más allá de los mares, más allá de los pueblos oprimidos y heridos, más allá de las negras ciudades incendiadas, tu voz nace de nuevo, tu mano otra vez nace, tu ejército defiende las banderas sagradas, la libertad acude, las campanadas sangrientas, y un sonido terrible de dolores, precede la aurora enrojecida de la sangre, del hombre, libertador, un mundo de paz nació en tus brazos, la paz, el pan, el trigo, de tu sangre nacieron, de nuestra joven sangre, venida de tu sangre, saldrán paz, pan, y trigo, para el mundo que haremos, y termina, yo conocí a Bolívar, una mañana larga, en Madrid, en la boca del quinto regimiento, padre le dije, eres o no eres, o quien eres, y mirando el cuartel de la montaña dijo, despierto cada cien años, cuando despierta el pueblo, ahí está, su rostro, vivo, vivo en nosotros, y con nosotros, miren, tenemos un, ah, otro, otro asunto importante, el día de hoy, es que vamos a presentar, aun cuando no vamos a inaugurarlo todavía, también vi en prensa por ahí, que será inaugurado el mausoleo, no, aun no, faltan algunos detalles, pero yo sí, creí, útil, necesario, bonito y bueno, presentar hoy, el mausoleo, que hemos construido, en honor, al padre de la patria, Simón Bolívar, allá en el foro libertador, en la avenida Panteón, allí mismo, muy cerca del, Panteón Nacional, está Farruko Sexto, el ministro, de Estado para la Transformación Revolucionaria, de la Gran Caracas, ahí está con un grupo de compañeros, y compañeras, vamos a darle el pase a Farruko, para que nos muestre, en breve minuto, Farruko, en pocos minutos, el mausoleo, bolivariano, adelante Farruko. Buenos días, presidente, como toda Venezuela, muy emocionado, viendo las imágenes de Bolívar, su rostro verdadero, de verdad que, yo tuve la oportunidad, que, de estar en la comisión, presidencial, para la exhumación, del arresto de Bolívar, recuerdo la emoción, que sentimos, esa emoción, nos ha acompañado siempre, y ahora viendo el rostro, como uno de los resultados, de la comisión, la verdad que es muy conmovedor, con esa emoción, hemos, eh, recibimos la instrucción suya, de construirle, un mausoleo, al libertador, al padre de la patria, lo hicimos con amor, lo hicimos con rigor, y creo que, presidente, eh, el equipo que trabajó en esto, eh, un equipo numeroso, más de mil trabajadores, han pasado por aquí, en las distintas especialidades, equipo de arquitectos, de un trabajo hecho por la oficina presidencial de planes y proyectos, adscrita al despacho de la presidencia, que recibe instrucciones directamente de usted, nos encomendó esa misión, y estamos ya listos para entregar este mausoleo, tan clavado en este territorio, tan importante, a 500, 600 metros, del centro de Caracas, de la Plaza Bolívar, al lado del cuartel San Carlos, ahora con la operación, operación importante de renovación urbana, esto se amplía, en varias hectáreas, 2.5 hectáreas, de plazas que estamos construyendo, más todo el foro libertador, la plaza, que antecede, al propio panteón, es decir, queda un territorio, maravilloso, usted sabe también, que aquí viene una operación de renovación urbana, que la haremos, con mucho respeto, por las comunidades, con mucho diálogo con ellas, nadie será perjudicado, la idea es dignificar el territorio, que rodea al mausoleo, y al mismo tiempo, crear las condiciones de vida dignas, de todas las familias que están acá, presidente, está lloviendo un poquito, yo voy a enseñarle algunas imágenes, a ver si puedo hacerlo, me dio la lluvia, fíjense, yo tengo aquí una imagen, no sé si la capta la cámara, que es como era, como era, en el siglo XIX, una imagen seguramente, de 1880, por allá, bueno, aquí ya no había, casi la ciudad, estamos en los límites, se ve, la, el cuartel San Carlos, y se ve, el, eh, panteón, donde ya estaban los restos de Bolívar, porque se hizo el trabajo, de, con la iglesia de la Trinidad, se ve que es una edificación, un poco neogótica, unas torres, que son puntiagudas, esta foto, también es del siglo XIX, eh, una foto, eh, bueno, finales del siglo XIX, antes, de, el trabajo, de remodelación, serio, que hizo, un arquitecto vasco, que venía de Cataluña, en el año 29, él llegó a Venezuela, en el año 97, y así lo conocemos nosotros, todo un gran torreón, esa estructura central, que triplica, la altura, del mausoleo, del panteón, fíjense, cuando usted nos dio la instrucción, la asumimos, en conversaciones con usted, como una ampliación, una nueva, eh, un nuevo edificio, pero que fuera a continuación del mismo, una nueva nave, donde Bolívar, el libertador, estuviera, solo allí, eh, necesitábamos, había una razón, eh, muy afectiva, estábamos muy sensibilizados, por, eh, la experiencia, de la exhumación de los restos, y, por otro lado, necesitábamos, de verdad, sentir, que el libertador tenía, una casa digna, ¿no? Aunque nosotros sabemos, que el libertador, son su resto, los que están allí, porque el libertador, anda por, la calle, con nosotros, en este proceso revolucionario, y siempre estuvo, despierta con los pueblos, recorre su espada, la América Latina. Quería darle una información, presidente, fíjense, que explica un poco, la geometría, que algunas personas, eh, bueno, no, tienen como curiosidad, por saber, en qué consiste la idea. Al hacer una ampliación, nosotros colocamos, el propio, eh, panteón, esto es una planta, un edificio, un, una, un dibujo visto desde arriba, lo colocamos como si fuera, un espejo, y después, por razones funcionales, necesitamos que aquí, el pueblo estuviera dentro, del mausoleo, en los actos, entonces, eh, ampliamos, esa, esa, ese dibujo, eh, rojo, rosado, da idea, de la ampliación, de alguna manera, es la misma planta, pero, ampliada, para cumplir con esa necesidad, funcional. De la misma manera, hay, aquí, eh, este, hicimos el mismo trabajo, con el espejo, este es, la fachada, o el corte, de, el viejo panteón, y lo colocamos, el otro edificio, al lado, para ver, qué diálogo se establecía. Fíjense, que, para, para, bueno, un observador atento, verá, que hay, una geometría, muy parecida, pero, por supuesto, hecha, un siglo después, más de un siglo después. Vean, que hay, un, un elemento vertical, que después va descendiendo, como en curva, en una curva virtual, y, después, eh, eh, aquí, esa, esa, esa especie de silueta, que representa, el espacio, de, el nuevo mausoleo, de alguna manera, reproduce, pero con una geometría, contemporánea. Y a esta silueta, que es la que se ve, desde, desde la plaza Bolívar, avanzando por el foro, pues, era una silueta, que la quisimos recortar, con un plano, para destacarla. Lejos de irrespetarla, más bien le dimos como un fondo, pero ese fondo, es el nuevo edificio, un edificio muy digno, presidente, eh, yo, entre las cosas, que, con el equipo hemos conversado, estamos ansiosos, de que usted, conozca, venga, a ver si puede, venir antes de la inauguración, lo invitamos, es una experiencia, creo, emocionante, descubrir ese espacio, un espacio sagrado, lo hemos hecho, como usted nos pidió, con mucho amor, con mucha consideración, y esperamos, presidente, haber cumplido la misión. Bueno, gracias, Farruko. Bueno, cumpliremos la misión, el día que, traslademos, los restos, inmortales, por decirlo así, de Simón Bolívar, al nuevo mausoleo, problemas de lluvia, seguramente, no fue quizá, la mejor presentación, pero, queríamos, presentar la vista general, gracias, Farruko, gracias a ti, y a todos los ingenieros, arquitectos, historiadores, trabajadores, y trabajadoras, que han laborado, en esa obra, y tenemos pendiente la otra, no te olvides, Elías, el monumento arriba, arriba, en el Guaraira Repano, ¿no? Tengo varias propuestas, a mí me gusta mucho, la que hizo, hace varias décadas, Alejandro Colina, Alejandro Colina, él hizo un boceto, para un gran monumento, a Bolívar, hay otros por ahí, Paul del Río, presentó uno, bueno, puede ser un concurso, ¿verdad? Pero hay que hacer, así lo creo, hace años, monumento a Bolívar, allá arriba, en el Guaraira Repano, quizá no, yo, la idea mía, siempre fue hacerlo arriba, en el, donde está el Humboldt, pero me dicen los ingenieros, y expertos, que, ahí es imposible, por la altura, la velocidad del viento, la magnitud del monumento, no es lo mismo, hacer un edificio, que rectangular, que un monumento, me han explicado, entonces puede ser, bueno, en alguna de las tantas, lomas, Jordani, ¿no?, montañas, etc., espacios que hay allí, entre la base del cerro, y la cima, del Guaraira Repano.